Edith González A mí no se me escapa ningún semental que me interese Cristian Meyer Nunca más habrá violencia en alternativa Génesis Rodríguez Yo soy Doña Satanás Y con ellos un evento de talla internacional en una superproducción que hará historia La Devoradora de Hombres Doña Bárbara Próximamente por Telemundo En estas tierras apartadas de toda civilización Los hombres son tan peligrosos como las bestias Pero le temen a una mujer Aún ha nacido el hombre capaz de enfrentarme Doña Bárbara La Devoradora de Hombres Ser mujer es una desgracia Las mujeres son débiles, lloronas, miedosas Su crueldad es tan grande como su ambición No puedo querer a nadie porque me secaron por dentro Pero en su destino está escrito que un hombre pisará sus tierras Para escarbar en lo más profundo de sus sentimientos Aquí le estaremos esperando para darle la bienvenida Llega la gran Edith González En el papel más exigente de su carrera Mírame desgraciado Yo soy Doña Bárbara Y junto a ella Cristian Meyer Génesis Rodríguez Y un elenco de lujo Doña Bárbara Próximamente por Telemundo